La Casa del Libro Total tiene una programación cultural para el público en general de Barranca Bermeja, donde las personas podrán disfrutar de diferentes actividades como lo son el cineánime, conversatorio Somos, club de lectura, mañanas creativas, entre otras más. Estas inician desde el día 3 de abril hasta el 29 de abril y la entrada será libre y gratuita. La Casa del Libro Total extiende la invitación a todos los barranqueños para que se acerquen y puedan disfrutar de un espacio lleno de emociones y aprendizajes.